Reunión para la creación de la Comisión Municipal de Escolarización. Este pasado lunes se celebró en el Ayuntamiento de Segorbe una nueva reunión del Consejo Escolar Municipal a la que asistieron la dirección de los colegios e institutos de Segorbe, asociaciones de padres y madres, sindicatos de profesores y el concejal de educación Ricardo Pascual, así como el inspector de educación de la zona. Entre los diferentes temas se trataron sobre los cambios en las funciones de este organismo y la creación de la Comisión Municipal de Escolarización para garantizar el cumplimiento de las normas sobre admisión de alumnos y la correcta escolarización en el municipio. Este encuentro se repetirá en unas semanas para hablar de otros asuntos como el absentismo escolar. La educación es una preocupación primordial para Segorbe. Su mejora y accesibilidad son fundamentales para el desarrollo íntegro de nuestra infancia y juventud.